Un policía predicando la palabra de Dios, si, eso es así, y que dice, esto es difícil, la gente lo ve y no lo cree, lo que pasa es que es difícil, pero no es imposible, para Dios nada es imposible, para Hashem nada es imposible, nada es imposible para Dios, hay quien duele a Dios, los que están aquí pueden decir, pues nada es imposible para Dios, nada es imposible, nada es imposible para Dios. Dios quiere, bendito sea Dios apóstol, esta comunidad que está ahí, estos jóvenes, bendito sea Dios, no es que no quieren a Dios, ellos quieren a Dios. No es que ellos no lo quieren, lo que pasa es que el valor para ellos aceptarlo, el enemigo no ha querido que ellos ejerzan esa autoridad a su favor. Satanás no quiere que tú tomes una decisión a tu favor, oiga, a su favor. Satanás no quiere que tú tomes una decisión a tu favor, a favor tuyo, tuyo, mío. Él quiere que tú siempre seas un méndigo, y que viva pidiendo, por ahí tú es que pasa una diligencia, una diligencia. Y el diablo no quiere que tú digas, que tú digas, mira, mentira, yo soy un príncipe del Eterno. No quiere que digas, yo soy un príncipe, a mí me dijo el Señor. Bendito sea Dios, usted pudo no haber estado aquí hoy, usted pudo haber sido victoria, usted pudo haber sido un difunto hoy, usted pudo no haber estado aquí, gloria a Dios. Desde el Eterno te tiene con vida aquí, en este penal de la victoria, hay como un propósito. El Eterno, entiende esto, entienda eso, papá, entienda eso, varón. Lejos de casa, lejos de tu familia, lejos de hermano, lejos de hermana, lejos de hijo, lejos de mujer, porque se fue. Pero, gloria a Dios, tú, con todo esto, yo más de la vida, no te ha abandonado, varón. Siento mi padre aquí, siento. Siento. A lo oído tú. Ay Dios. Ay Dios. Yo quiero que le hicieran los ojos ahí. Ay Dios. Los ojos de Dios, mis amigos. Familia, siento el ojo al Señor. Mire. Gracias, Señor. Ay, gracias. Gracias, Señor. ¿Dónde tengo tu familia? ¿Se me fue? ¿Se me fue? Aleluya. Ay Dios mío, esto está bueno en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias al Señor. Gracias. Tiene la diosa.